En el mercado existen productos para pieles secas o grasas, especificas para los ojos, con efecto anti-envejecimiento, pero en que hay que fijarse a la hora de elegir un cosmético. Justin Klug, miembro de la Asociación Británica de Dermatólogos, hace la lista de los ingredientes imprescindibles. Gracias por ver el video.